Indudablemente es un buen macho, aparentando mucho grosor. Esperamos un buen rato, pero el tiempo va transcurriendo sin que el rebeco se levante. Como no lo hace, Jaime, perfectamente apoyado, decide probar suerte. A los pocos segundos oigo el estruendo del disparo. El tiro ha sido letal. No te lo crees ni tú mismo, macho. Que sí, hombre, que sí, cómo no va a creer. Lo tiraba muy bien apoyadito. No se me lo ponía nada. Si no, no lo tiró ahí tú, ¿no? Tiene que estar muy confiado para tirarlo. Bueno, pues que no se ha movido, ¿eh? No, no, el bicho ha quedado. He hecho un... Bueno. Y ahora cogerlo, que tampoco está en un sitio. No, no. Ahora sacarlo de ahí va a ser la leche. Pero en fin. Vamos. Bueno, se ha costado, ¿eh? Llevamos todo el día. De la leche. Y ahora, pues que no está bien.